Hola muchachos, mire, la verdad las cosas, UNITA 2024 me tiene contento. Se ha presentado lo mejor de lo mejor, se ha traído lo mejor de México, lo mejor de Ecuador, lo mejor de Perú, lo mejor de eh de Argentina, lo mejor de cierta forma de Colombia. Eh Estados Unidos trajo eh un aeronave eh el P eh de Jempanop el P8 Poseidón se han hecho ejercicio con aerodelizadores eh en el sur de Chile se llevaron los vehículos LAN tres de la infantería marina también de Chile eh se han traído submarinos nucleares se trajo lo mejor de lo mejor el caso patente por ejemplo Perú hace muy poco compró eh bueno le transfirieron desde Corea un un buque que diría están UNITAS UNITAS estoy contento porque no había visto este despliegue incluso un buque británico también está participando yo esto no lo había visto hace mucho tiempo se había lo otro UNITA era UNITAS por ejemplo te mandaban un buque multipropósito eh un buque de menor tamaño un buque incluso PB pero aquí no aquí se trajo incluso submarinos nucleares trajo Estados Unidos se trajeron buque electoral costero o sea lo mejor de lo mejor somos un es un ejercicio más viejo más antiguo del mundo hay que tomarle significado a eso eh y felicitar porque se ha traído lo mejor de lo mejor y Perú no se quedó afuera trajo un buque que hace poco lo trajo de Corea o sea un buque relativamente nuevo creo que debiéramos en los próximos UNITAS tener en cuenta eso si se hace por ejemplo en Colombia vamos todo a Colombia le ponen un 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 puerto helicóptero una fragata o un submarino pero creernos el cuentos no somos RIMPAX no somos Indo-Pacífico pero tenemos nuestras cosas po Brasil tiene sus cosas Colombia Ecuador Perú Chile Argentina todos tenemos nuestros cuentos a lo mejor no son a lo mejor buques tan modernos como la británicos como los japoneses con los mismos Estados Unidos pero tenemos nuestra cuentos y frente a eso tenemos que luchar frente a eso tenemos que creernos el cuento que nosotros tenemos uno de los ejercicios más importantes del mundo y lo más antiguo felicidades a Chile hay F-18 Hornet eh aero de deslizadores que se hicieron estos ejercicios o sea que se puede transportar material creámonos el cuento chicos unitas en nuestro y me gusta como se está planteando flatione es en mi persona y me gusta tu puedes bewe aspecto yo gracias f Belo cuento la gracias